Hoy en Delicious Marta prepararemos estas deliciosas galletas con almendra. Un placer para el paradar. Galletas florentinas, con un poquito de chocolate y mucho más saludables. Los ingredientes que necesitamos son el aceite de coco, que lo mezclamos con la miel o un sirope de agave, y una clara de huevo. Mezclamos todo un poquito con una cuchara y añadimos ahora la esencia de vainilla. Cuando lo tengamos bien mezclado, lo verteremos sobre la almendra laminada que tenemos en un bol amplio y lo mezclamos todo bien para que los líquidos impregnen perfectamente la almendra. Añadimos una pizca de sal y seguimos removiendo. En una bandeja de horno forrada con papel vegetal, iremos poniendo cucharadas de esta mezcla. Es importante que las hagamos muy finas para que nos queden crujientes, por lo tanto, invertiremos un poquito de tiempo en hacerlas de este modo. Las horneamos 10 minutos a 180 grados, dejamos enfriar unos minutos para que endurezcan y las pasamos a una rejilla. Como os decía, fijaos sobre todo que queden crujientes. Si no se hacen bien, es posible que queden un pelín chiclosas. Una vez estén hechas, fundiremos un poquito de chocolate negro y pintaremos su base con este chocolate. Le daremos la vuelta y con la ayuda de una cuchara pintamos toda la parte inferior de cada galleta. Y como a mí me sobró un poquito de chocolate, también la decoré con unos hilos por la parte superior, para que el toque de chocolate fuese doble. Os aseguro que son una verdadera delicia. Eso sí, hay que guardarlas en un sitio seco y en un recipiente hermético, porque como os digo, se remojan muy fácilmente. A continuación os dejaré los ingredientes exactos para prepararlas. Espero que os hayan gustado muchísimo. Nosotros nos veremos muy prontito. ¡Sed muy felices! ¡Sed muy felices! ¡Sed muy felices!